En Bakhmut hay una zona de muerte. Esto ha obstaculizado el avance de los rusos en Ucrania. Mucha atención, notables fuentes rusas incluidas, las cercanas de Wagner, informaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen un grupo de ataque compuesto hasta por 10 brigadas, actualmente en Yashivyar, preparándose para realizar un amplio contraataque en la dirección de Bakhmut. Afirman que Ucrania estaría utilizando nuevos tanques Leopard y drones de ataque durante esta información que nos han dado en donde se va a realizar un gran acate. Por ahora la gran cantidad de rusos fueron destruidos y ellos podrían intentar ir a tomar Kiev como represalia. Eso es lo que se ha dicho por lo sucedido en Bakhmut. Estamos hablando de 50.000 bajas e incluso hasta 200 tanques que han perdido las tropas rusas. El frente de Bakhmut pasa a lo largo del río Bakhmuta en el centro de la ciudad y los mercenarios rusos y las tropas rusas no han podido atravesar esta zona bajo fuego. Las fuerzas ucranianas controlan en el oeste de la ciudad y han destruido varios puentes claves sobre el río para poder realizar como una especie de embudo. No hay ninguna forma de que puedan avanzar. De hecho, tampoco pueden avanzar los ucranianos tampoco. Esto se ha vuelto, por eso, en una zona mortífica. La única oportunidad, por ejemplo, sería hacer ataques por otros lados, por ejemplo, por Zaporilla. Pero no hay avance para ninguno de los dos, ni en Donetsk, Lugansk, Kherson. Ya son un infierno de ciudades y las tropas y unidades siguen realizando ataques terrestres en la ciudad de Bakhmut. Pero no hay ninguna prueba de que hayan podido conseguir ganar algún tipo de terreno. No hay buenas noticias para Vladimir Putin. Putin sigue bastante de mal humor porque no le pueden dar una noticia. Todo es que están tomando ciertos lugares, toman otros lugares, toman otros, pero no toman Bakhmut. No cae Bakhmut. Y los avances de Rusia en esta campaña para tomar la ciudad o la parte oriental ucraniana de Bakhmut se ha detenido por completo. Así lo ha dicho un centro de estudios, un análisis. Por supuesto, le dicen a Vladimir Putin que se ha detenido. Él dice, ¿qué es lo que sucede? Hemos mandado cualquier cantidad de tropas. Hay una cantidad muy grande. ¿Qué pasó con los grupos Wagner? ¿Qué sucede? ¿Nos están saboteando? ¿No quieren seguir peleando? ¿Qué es lo que sucede? Pero es que, bueno, el Instituto de la Guerra, con sede en Washington, dijo que no hay ningún tipo de avance confirmado de las fuerzas rusas en Bakhmut. Las tropas rusas y las unidades del grupo Wagner siguen lanzando ataques terrestres y supuestamente hasta no habían parado de seguir haciendo eso. Pero parece que no han podido avanzar nada. Nada en las últimas 24 horas, de hace en realidad 48 horas, aunque hayan sido más intensos, ahora la situación sigue muy difícil. Y cuanto más cerca estamos del centro de la ciudad, más intensos son los combates. Más artillería trabaja sobre nosotros, más tanques. Los ucranianos lanzan reservas interminables, lo ha dicho el mismo Prigo Sin, señores. Había indicios de progreso, pero ahora no se ha visto más nada de eso. Se había dado un reporte que se había recalcado que a Rusia le iba a ser difícil continuar el ataque sin sufrir bajas considerables. Así que la parte sur de Bakhmut está en ruinas. Allí fue, estuvo bajo control de los Wagner. Tuvieron que desmantelar los edificios con artillería y tanques y tuvieron que asaltar casi todas las casas. Pero Rusia aparentemente solamente puede controlar el este, Ucrania, el oeste. Así que hay grandes ciudades de Moscú que estarían bastante preocupadas por lo que está sucediendo. De hecho, en Moscú, en San Petersburgo, siguen, sobre todo los de la élite rusa, lo que está sucediendo en Bakhmut y no pueden creer lo que está pasando. Parece que están viendo cómo hay una gran cantidad de bajas, ¿verdad? Y, por supuesto, Ucrania indica que la batalla en Bakhmut está acabando con las mejores unidades rusias. Las tropas ucranianas plantan a un centenar de ataques rusos en el Donbass y ellos han estado repeliendo muchos ataques en el Donbass en cinco direcciones, según se ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El grupo ruso de los mercenarios, que es la punta de lanza en esto, ha ocupado posiciones supuestamente favorables. Pero estas son las noticias que ya redundan y no les gusta a Vladimir Putin. No quieren saber nada de eso, que ahora están básicamente muy cerca de la planta metalúrgica Azom de Bakhmut. Después dicen que ya están haciendo una especie de ataque subterráneo en la planta metalúrgica de Bakhmut y eso no es ningún tipo de avance para Vladimir Putin. Los grupos de asalto supuestamente tienen posiciones favorables en esta zona industrial de la planta, pero no han podido moverse. De hecho, Ucrania ha denunciado también una cantidad de bajas en las calles de Bakhmut, que se tratarían de civiles. Los combatientes ucranianos resisten la ofensiva rusa sobre la ciudad de Bakhmut y denuncian esta cantidad de civiles que han sido dados de baja en una intensificación de los combates en el este de la localidad. Y de hecho, hay algunos de los miembros del batallón chechenio que apoyan a Ucrania, ha dicho por teléfono desde Bakhmut en declaraciones a un noticiero que la violencia de esos combates impide incluso recoger a las personas que se han dado de baja. No es que la han dejado ahí, sino que hay un bombardeo caótico y los civiles que todavía aún quedan en la ciudad están refugiados en los sótanos, solo salen cuando no les queda más opción para conseguir alimentos y aún hay gente. Recordemos que habían como 4.000 civiles que todavía no querían irse y bueno, asimismo hay una cantidad de bajas que se ha dado y Ucrania ha estado intentando recuperarlos, pero no hay manera. Parece que se ha reconocido que las cosas también pueden cambiar increíblemente rápido. Bueno, lo que tenemos es que viene el ataque con drones, viene el ataque con Leopard, viene un contraataque, una contraofensiva de parte de Ucrania para atravesar Bakhmut, para sacar a todas las fuerzas y las tropas rusas, pero aquí se ha dicho que, por ejemplo, que las fuerzas rusas tienen el gran problema de que no se pueden movilizar, no pueden avanzar por más que quieran y a medida que pasan todas las horas no hay ninguna información de que avanzan. De hecho, ellos deben atravesar Bakhmut para poder adentrarse en partes más adelante, ¿verdad?, de la provincia de Donetsk, que aún no controlan, o sea que significa que si no pasan por allí, en este momento, mientras que Ucrania decide seguir luchando en la ciudad en ruinas de Bakhmut, esta batalla se inmoviliza para las mejores unidades de Rusia, también la están degradando ante una contraofensiva planificada y si no pueden pasar por Bakhmut para adentrarse más en partes de la provincia de Donetsk, entonces van a tener que seguir luchando. Rusia había cambiado de táctica, según había dicho el asistente de Zelensky, pero básicamente lo que hicieron fue llevar a Bakhmut una gran parte de su personal militar capacitado y los restos de su ejército profesional, así como de empresas privadas. Mientras tanto, Zelensky ha prometido no retirarse en Bakhmut. Rusia ha convertido a Bakhmut en el objetivo principal, un objetivo que no le ha podido dar ni siquiera una buena noticia a Vladimir Putin. Y la gente dice, ¿cuándo cae Bakhmut? ¿Y cuándo? O está a punto de caer. Y no cae. Y han pasado ya nueve meses en esto y la pequeña ciudad oriental de Bakhmut sigue resistiendo de una manera increíble y en horas o en cuestiones de... En cualquier momento se va a ver la gran ofensiva que tiene Ucrania preparada para las tropas rusas en Bakhmut. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.